Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galín El otro también otra vez No me atravesaba que no, que bueno, que no quedoso Me quita el agua Todas las semanas vamos a romper Esto es la púrpula Esa es la púrpula Esa es la púrpula Esa es la púrpula Mi pensamiento se va conmigo Y eso ha sido el igual que a mí Me vendría Si es que quieres volverme a ver De mi casa En la línea En la línea ¿No te estáis? ¿No te estáis? No te estáis ¡Vamos! 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 ¡Casculo! ¡Va al convenio, va! ¡Para que estén bien! ¡Sí, si están bien parados! ¡Para que estén juntos! ¡Para que estén bien! ¡Para que estén bien! ¡Para que estén bien! El médico es un caballo que en Río Grande nació. En el rancho de San Marcos, su dueño lo bautizó Al nacer muere su madre, fue una vaca quien lo creó 54 carreras, el médico las corrió Pierde cuatro y un empate, en su récord tengo yo En los trajes de Laredo, al campeón duble ganó A Moreno le avisaba, y la seña era sencilla Porque al subir a la trail, por su gusto no subía Moreno dice a los suyos, no le apuesten ese día